Esta tormenta última nos pegó una frenada muy importante porque hizo muchas roturas. Tenemos que atacar en varios frentes distintos ahora y nos frenó un poco todo el trabajo que veníamos realizando, sobre todo lo que es el edificio que estamos tratando de recuperar. Por suerte también se arrimó la gente del Parque Industrial Flandria con Carlos Di Forti y nos está dando una mano muy grande en todo lo que es parque del club, lo que es camping. En fin, están renovando todas las parrillas, todas las mesas, todo lo que era del fondo que estaba bastante deteriorado y que se rompió con la caída de plantas. Bueno, todo eso nos está dando una mano importante. Entonces nosotros ya desde el club nos abocamos nada más a lo que es el edificio, que es lo que hasta donde más o menos nos da el cuero para seguir adelante, ¿no es cierto? Ahí compartimos imágenes de lo que había sido el temporal a fines del año pasado, que encima fue en todos los sectores del predio. Sí, hay una parte que la habíamos hecho cuando se hizo la feria del club, que es bastante importante para nosotros, se hizo todo un cableado nuevo para hacer un aprovechamiento de toda la costa del río con iluminación, se colocaron más de 50 reflectores con palos, todo eso quedó todo destruido, recuperamos sí los reflectores, pero después nos rompió los alambrados de la cancheteri, nos rompió aro de basque, bueno, ese bote voló y quedó clavado contra un palo, toda la parte eléctrica del fondo destruyó todo, la rotura de vidrios en el edificio fue bastante importante, así que bueno, nos golpeó feo. ¿Fue la institución más dañada del partido de Luján, me parece, o anda cerca? Obviamente muchas sufrieron, ¿no? Claro, para atrás son 17 hectáreas, entonces es mucho más grande el volumen, pero en plantas perdimos mucho, son más de 60 plantas que cayeron grandes, y bueno, lo que lleva a recuperarlo, y ya veníamos con una anterior hace 3 años atrás que también nos había hecho un desastre importante. Eso es lo que más nos va, porque lo que es vidrio, alambre, entre lo que es seguro y lo que nosotros podemos poner, se va a ir recuperando despacito y se está acomodando, el tema de sombra para el verano que viene va a costar, porque bueno, perdimos mucho. Y bueno, pero antes llorábamos mucho y ahora estamos más contentos, porque nos pasan estas cosas y podemos reaccionar. Todo lo que se hace es del club, nosotros no, salvo este caso que nos está dando una mano el parque industrial, el parque Flandria, el resto lo hacemos todo con la cuota social y las visitas o eventos que podemos ir organizando, pero realmente estamos bien, golpeados, pero con mucha gente trabajando, y después las subcomisiones en los deportes también están trabajando, porque el club es, vos pagás una cuota societaria y después tenés los adicionales de cada deporte. Con esos adicionales los deportes pagan a su técnico, a sus profesores, se pagan los viajes, es todo un trabajo en conjunto que hace que el club crezca y que bueno, hoy estamos bien como institución y estamos muy bien como deportivamente. En casi todos los deportes andamos muy muy bien, ahora el que estaba más flojón que era el hockey está retomando de vuelta, han conseguido unos profesores y todo, están retomando la antigua, así que ni hablar que bueno, lo que es canotaje remo, que andan bárbaros, pero el fútbolismo ha incorporado ahora las categorías 2008, 2009, 2010 de juveniles, tenemos lo que es la escuelita de fútbol que no es competitiva, es escuela de fútbol, nosotros no competimos así por nada, sino se le enseña a los chicos a jugar y a divertirse. Formativa. Es formativa. Y después bueno, tenemos el equipo de chicas femenino, reserva, primera que están en la liga de Mercedes, el básquet también tuvo un lindo impulso, después de varios años donde la familia Isasi, primero Sorre, después Jerónimo, nos dieron una mano terrible, hoy Jero apuntó a una mejora en su calidad de vida y se lo merecía y fue a Ingeniero Radar y bueno, se hizo cargo de lo que es primera, los dos hermanos Germán, Guido y Benjamín, que tienen experiencia de haber jugado en Italia y yo fui a la práctica de la semana pasada y había 18 chicos de primera, se incorporó un montón, hay un buen equipo, así que bueno. Bueno, una actividad que ha caracterizado el timón, históricamente. Es de las primeras actividades que se arrancó junto con el remo y tenis, fueron las tres primeras actividades que tuvo el club cuando nacen en el 39, hemos cumplido este año 85 años de vida, el 5 de marzo, pero son las tres primeras actividades y que siempre tuvieron continuidad, nunca se cortó. Así que estamos barbos en canotaje, bueno, fuimos de vuelta campeones provinciales, tenemos a Candelaria ahí arriba que sabemos que nos esperan un montón de alegrías más con ella, este fin de semana fueron dos chicas a competir a Villegas, que era un selectivo en menores y las dos estuvieron, es decir, eran categorías de 40 chicas y estuvieron metidas entre las 10 y 12 primeras, así que están ahí prendidas, con 100 pibes casi en la escuela de canotaje. Lo que es remo, es la primera vez que tenemos tantos chicos en escuela de remo, hay alrededor de 20 pibes en escuela más los que es competición y a partir del segundo semestre del año pasado empezaron a poder ir a varias regatas, que es lo que te hace crecer un poquito más, ¿no es cierto? Y después todo el chico de atletismo, lo que es el pibe de Brad y la chica de Bobea, Aiza Miano, no me quiero seguir nombrado, me voy a olvidar, es la chica de Rebeca Pacheco, que están a un nivel muy bueno a nivel provincial y con algunas de incorporación a nivel nacional también nos han representado. Es un conjunto que hace que, vos ves que funciona de tu función en el otro y como que te empuja a seguir adelante. Nos falta mucho, el edificio estaba detonado, detonado arriba, hemos tenido que levantarse, los que se acuerdan, ese parabólico grande del club que cubría la pileta, ahora hicimos un tercio de eso, fue levantar todas las membranas completas y abajo estaban como podridos las carpetas, todas las carpetas nuevas, todas las terrazas, eso que se ve ahí, eso es uno de los parabólicos, son tres cuerpos como ese y alrededor de eso hay toda una terraza que también se renovó todo, se levantaron todas las membranas completas, se hizo el alisado nuevo y con membrana plástica se cubrió todo y realmente queda un espacio bárbaro y bueno, con esto frenamos que se siga deteriorando el edificio para poder atacar nuestro objetivo que es el futuro gimnasio o espacio para la actividad que ahí podemos, seguramente el básquet va a ser lo principal, pero vamos a poder incorporar el volei también, se van a poder incorporar eventos, encuentros empresariales, va a servir para un montón de cosas porque nos queda un espacio barra. ¿En ese espacio donde estaba la...? Donde era antiguamente estaba la pileta cubierta, eso ya está tapado, solamente falta ahora que terminar todo lo de arriba, tenemos que hacer el abovedado, terminar de emprolijarlo, limpiar todo, es más, a mi anoche estuvimos juntándonos con la gente de la comisión y estamos pensando en hacer toda una limpieza del lugar y organizar alguna comida, algo ahí en el mismo lugar, aunque el piso todavía sea de tierra, de tosca, pero armar algo ahí para que la gente ya lo vea y lo comparta y, bueno, nos entusiasmemos todo y le demos para adelante, ¿no es cierto?, para terminar eso. Y una vez que terminemos el gimnasio, bueno, atacaremos nuestra otra faltante que estamos en deuda, que es la pileta cubierta. Eso es un objetivo que va a seguir a lo que es el edificio, ¿no es cierto? Ambicioso, por cierto. Sí, cuesta, pero bueno, era ambicioso esto y ya tenemos la mitad del piso, ya lo tenemos pago, así que vamos a hacer una campaña con los socios de que quieran comprar un metro cuadrado de, no me sale el nombre, bueno, el cemento, digamos, vamos a hacer una campaña con eso para... ¿Metro cuadrado de hormigón? De hormigón, vamos a hacer una campaña del metro cuadrado de hormigón que la vamos a alargar una vez que limpiemos y terminemos toda la parte de arriba para que los socios van a responder, así que el día que ataquemos eso, que podamos tener la carpeta, poder hacer actividades, y ahí vamos a empezar a volcarnos a ver cómo se llega al objetivo de la pileta. ¿Será la misma de afuera cubierta? ¿Será una nueva pileta? Bueno... Ah, pensé que era la de afuera. Y la de afuera es grande, la de afuera tiene 50 metros de largo por... A mí me ha llegado en su momento un rumor de que la idea era techarla que ya está, pero se ve que... No, no, es una de las posibilidades. Lo que pasa es que te echar una pileta de 50, por tanto menos que tiene, habrá que sentarse con... Es ambicioso, pero veremos hasta cuándo, hasta qué punto también se puede hacer. Hasta se han hablado de hacer una división, cortarla con algo y hacer una más chica la parte esa y dejar a otra parte descubierta. Es decir, proyecto hay un montón. Cuando nos decidamos, bueno, sentaremos con la gente de natación, con la gente, con los arquitectos que estamos trabajando y, bueno, cuál es la mejor posibilidad. Antes que eso vamos a tener que traer el gas, no tenemos gas en el club, así que, bueno, ahí vamos a tener que intervenir con provincia y con municipalidad para que nos den una mano para... ¿De dónde...? Y hay que traerlo de lo que es la entrada de Linera Bonaerense, donde es el parque industrial de Antigua Linera, el parque industrial de Berlín. Desde ahí hay que tomarlo ahí hasta el club, que son unos cuantos metros y no es barato. O sea, en un momento habíamos averiguado hace años y, bueno, que para nosotros iban a alcanzarlo. Pero como está proyectado ahí hacer el nuevo ingreso del club, necesitamos trabajando para que... hacer una nueva entrada, que la entrada sea por la calle San Martín, ¿cierto?, por el centro del parque industrial. Nosotros ahí tenemos... Se compró un momento el terreno y con la compra del terreno vino... Se le cedió un espacio para ingresar a una calle. ¿No es cierto? Eso es municipal. Entonces hay que abrir esa calle, que nosotros a veces la usamos cuando hay un evento como en el late por el Ospi o algún evento así especial, hacemos entrar a la gente por ahí. La idea es hacer la entrada nueva ahí, más ágil, porque nosotros tenemos una entrada que tarda mucho tiempo, trasladar lo que es secretaría también a la entrada y lo que es la antigua entrada, hacerlo como opcional para algún evento o cosas así y evitar, porque como creció el deporte, hay mucho fútbol, tenemos hockey, tenemos arquería, atletismo, todo ahí, hay muchos chicos cruzando y siempre está el peligro de los autos que no todos se cuidan y andan despacio y desintoxicar un poco al club de autos. Los estacionamientos, hacerlo todos alrededor del club, no meterse con los autos hasta adentro, hay que emprolijar un montón de cosas, está dentro de ese famoso master plan que iniciamos hace, ya no me acuerdo si un año y medio o dos atrás, pero una de las partes, que ahí sí nos iba a dar una mano también el parque industrial, que era hacer calles nuevas, hacer el ingreso y todo eso. Así que bueno. Como ven, estamos proyectos hay un montón, estamos trabajando, no estamos quietos y estamos bien. Si ustedes se acuerdan, yo he ido a llorar al Consejo Deliberante porque no nos alcanzaba para pagar la luz en época de... Sí, con los tarifazos. ¿Y ahora qué se viene? ¿Ahora qué se viene? Porque hay incrementos... Y bueno, ahora estamos esperando la... No le llegó nada todavía. Todavía no tuvimos nada que nos impactara tan fuerte. ¿Cuánto paga de luz el timón, por ejemplo? Pues sabés que no sé, yo estoy en los números, la verdad que te soy sincero, estoy más en la actividad de que el número, pero no, no. Pero en su momento se habían triplicado las facturas. Sí, yo en el momento, cuando fui a la... en ese momento, en el Consejo Deliberante, yo estaba pagando una tasa de 22, 23 mil pesos y se había pasado 80 en ese momento. Fue un golpe y encima de eso acompañado del gas. Pero directamente en ese momento teníamos menos socios, menos ingresos. Fue un golpe muy grande porque nos había complicado bastante. Hoy no te digo que va a ser fácil, pero lo terminás trasladando al socio. Y llega un momento que el socio dice, pará, yo no uso el club, viste, porque hay muchos socios que yo tengo... Son simbólicos. Claro. Tengo un montón de gente que es socia porque es socia de toda la vida y le da lástima borrarse, pero... Mientras la cuota sea liviana, la sostiene. Pero si no lo aprovecha tanto... Hoy estamos con una cuota de 6 mil pesos, más o menos, promedio 6, 6, 500. Cuando empezaba a incrementarla y son un grupo familiar, y yo me tengo gasto 50 lucas por mes y al club no voy nunca... ¿Qué incluye la cuota? ¿Qué incluye ser socio del timón? La cuota vos podés el uso de... Bueno, lo que es camping, lo que es... Por ejemplo, cancha de padre no se paga, las canchas de fútbol no se paga, después tienen adicionales de cada deporte, pero no son caros, un adicional de tenis están alrededor de mil pesos, un 500 pesos, una cosa así. Por ahí cuesta un poco más lo que son los de deporte, ¿por qué? Porque, bueno, ahí se paga el profesor, entonces, un canotaje no se está en alrededor de 6 mil pesos. Pero bueno, ahí ya es más personalizado, pero después... No, pero redondeando, un chico que, redondeando, ¿no? Paga en total 10 mil, 12 mil por una actividad, ¿no? En total, entre la cuota, son dos hamburguesas. Sí, sí. Lo que pasa es que, cuando empezás, es verdad, cuando empezás a comparar con cosas, yo iba a la tele, pero empezás a comparar con atados cigarrillos y todo ese tipo de cosas y la verdad... Y lo importante es que es un club para los chicos, para sentirse parte de un equipo, hay algunos deportes individuales, pero digo, la idea de sentirse equipo en un lugar, cómo, que es difícil encontrarlo. Y yo no sé si todas las familias valorarán lo que significa que un chico esté... La forma en que están atendidos en el club, yo no conozco otros clubes para decirlo, pero yo conozco a los profesores de ahí, sé cómo lo atienden a los pibes, que más allá de la parte deportiva, cómo llegan a los pibes, cómo los cuidan, y eso es algo que vos, ¿cómo lo valorás en tu casa? Tenés que ponerle un valor. 6 lucas, 10 lucas, 12 lucas, ¿cuánto vale eso? Que vos tengas al chico que puedas dejarlo en un club tranquilo y te vas a tu casa a tomar mate o te quedás tomando mate No tiene precio, el tema es el bolsillo flaco, golpeado. Es decir, yo veo que para un montón de actividades, la otra vez teníamos un viaje que salía el año pasado, salía 6 mil pesos cuando iban a Villegas a competir. Y había una familia que te decían, yo no me alcancé, resulta que después te enterás que van a apilar a un lugar que tiene un lugar para saltar, que se paga en 8 lucas. Y no estás pagándolo y te parece caro un viaje a Villegas que son, no sé cuántos, 380, 400 kilómetros y el chico va a competir, a divertirse. A veces las familias tienen que valorar más esto de ese trabajo, ¿no es cierto?, de los profesores y ese trabajo con los pibes porque le estamos dando una mano grande a la familia. Sí, una contención social, una disciplina también, algo que creo que es el deporte. Eso es inmenso y no tiene un valor que le puedas meter un valor. Después depende de tu bolsillo, más vale que hoy está complicado, no sé, no sé cuánto tiempo más vamos a estar complicados, pero bueno, más de uno va a decir hasta acá llegué y no me da el bolsillo. Esperemos que no. Hoy en día alrededor de cuántos socios tiene el club? Y andamos alrededor de 2.000, mirá, pues justo instalamos un sistema nuevo que nos retan bastante los socios porque tienen que entrar por el celo y todo, pero bueno, gracias a eso pudimos sacar... Pero cuando el sistema funciona está buenísimo. Claro, ahora sabemos que tenemos 2.300 socios que pagan más los vitalicios, que el número de vitalicios no es real, yo te digo 2.500 pero el que fallece no, se da de baja. Mi viejo todavía sigue siendo socio vitalicio y murió hace 12 años. Entonces eso, por ejemplo. pero el activo está cortado. el que paga son 2.400 socios más o menos con distintas categorías porque nosotros seguimos manteniendo lo que estaban los estatutos, entonces el de Jauregui, Jauregui, Pueblo Nuevo, Cortinio, Olivera paga una tasa, paga 5, el de Luján paga 6 y el que fuera del partido Luján paga 7. Tenía un número... Sí, sí, sí. Pero no es tanta la diferencia pero más o menos hay una diferencia así. Pero en promedio son 6 lucas, 7 lucas de cuota. Mirando en retrospectiva, se te nota muy ilusionado y envalentonado con lo que puede ser este 2024. ¿Crees que la pandemia, volviendo a ese tema, cuando uno decía bueno, acá se corta todo, se para, es lo que le da fuerza justamente con lo que pasó también con el temporal, sabiendo que puede haber una solución y que puede ser más sencillo que en otros momentos? La pandemia, lo que nos hizo, que nos impulsó y nos entusiasmó fue que la respuesta de los socios fue buenísima. Es decir, el socio no usaba el club y pagaba. Es decir, nosotros dijimos bueno, acá sonamos, no le podemos cobrar más a nadie. Y la verdad que hasta que a la persona que se le complicó le hemos hecho planes de pago y bueno, entonces eso te ilusiona porque vos ves que hay una respuesta. Yo creo que se tomó, empezó a valorar un poquito más al club. Cuando lo perdieron, todo ese tipo que se puede decir que se perdió, se valoró más el que estar encerrado con tu hijo, estar encerrado vos y todo eso. Entonces, te entusiasma el hecho de que vos ves que hay una respuesta y que cuando, bueno, tuvimos una dificultad como esa, la gente respondió no perdimos socios, nosotros, es decir, los socios viejos se mantuvieron todos y se incorporaron nuevos. Entonces, ¿cómo no te va a entusiasmar? Sí, además, la parte positiva entre varias comillas, incluso al tener el club cerrado los costos bajan porque no consumís tantos servicios, etcétera. Nosotros en ese momento teníamos 15, 16 empleados, ¿viste? Y había que pagarle todos los meses y todo y dependíamos mucho de la cuota social. No teníamos gasto de luz, gasto de todo eso, pero no teníamos otro ingreso tampoco. No teníamos la visita de los fines de semana que no parece, pero sabe, en verano, hay mucha de la gente que viene de afuera, la zona de Ituzán, con Ramos Mejía, todo lo que es la línea del oeste, es muchísima de la gente que viene los fines de semana a pasar el día al club y esos son ingresos extra que vos tenés, ¿viste? Bueno, eso se perdía también. ¿Qué marca la agenda deportiva ya en lo inmediato para el 2024? Y lo más urgente y compañía. Lo más urgente que tenemos es el 23, 24 de marzo, que es el provincial, la primera fecha del provincial de canotaje de maratón en nuestro club. ¿Abren el calendario? Sí, en realidad se abrió ya cuando se hizo una carrera en lobería que es de slalom y descenso, no está muy relacionada con lo que es esto, maratón y velocidad, pero bueno, ya está incorporado al calendario de anual y nosotros fuimos con 40 chicos y bueno, salimos primero allá, así que la primera del año ya la tenemos dentro y es mentira porque es una disciplina que nosotros calculamos que slalom, con los chiquitos que van pasando entre los palitos y todo eso después de descenso en cascada, entonces no tenemos nada de experiencia, un río más muerto que el Luján, que es como remar en dulce leche y si no algo, chico anduvieron barro la gente de allá de lobería fuera de serie te prestan las calles y son muy didácticos, tipo, te explican, ponen gente en distintos lugares para ayudarte que no se den vuelta, no se golpeen, así que es una de las regatas más lindas que hay, así que arrancamos con eso y después ya se empieza lo que es oficial que serían tres regates de maratón, la primera la nuestra, después vamos a Olavarría, la última Escobar, hay entre medio dos de media distancia que son La Plata y me parece que Necochea o Lobos, no estoy seguro y después son las de velocidad que tenés Villega, Tandil y La Flore, y hay una más de media distancia que no me estoy acordando, ah, en Campana, que se incorporó en Campana, y este año organiza por primera vez, son nueve regatas anuales del calendario de la FEU, y la primera es esta, siempre fue la más concurrida, este año teníamos una fecha, justo se hacía el selectivo, la fecha iba a ser el fin de semana pasado, se hacía el selectivo de velocidad, la cambiamos al 23-24, la federación la cambió al 23-24 y la federación argentina nos enchufó al 23-24 un argentino de maratón en Concepción, así que ahí vamos a tener unas bajas de algunos clubes, una lástima porque se podría haber cambiado la fecha, nosotros ya le habíamos cambiamos una B y bueno, ya con la B que estaba sobre la marcha no había más cambio, pero ya por ejemplo la gente de La Plata que te mueve 40-50 personas privilegiaron el campeonato argentino y para algunos clubes es lógico, tiene un alcance nacional, así que bueno, vamos a ver, el año pasado fueron 540 palistas, este año va a estar por un lado por eso y por otro lado porque un viaje a decir, lo de Necochea, lo de Mar del Plata, lo de en el club en Loguería, Pergamino, es muy amplio todo, hay que ver, muchos dependen de un colectivo de la municipal o de poder juntar la plata, así que yo creo que la primera medida de poder medir cómo vamos a andar en el año los clubes va a ser la regata nuestra con la presencia esa, si nosotros este año tenemos la mitad de competidores, este año va a ser pobre, porque esta es la que más cercana, es la que más le gusta porque el club es cómodo, es cercano a todos los clubes que no están en la federación como los de San Pedro, Varadero, toda la zona de Campana, zona Escobar, la zona de Tigre, les cae cómodo, si ellos no vienen es porque este año va a ser planchado toda la regata, así que bueno, y nosotros, es más, nosotros mismos estamos, nunca faltamos a ninguna regata, estamos yendo a todas, pero bueno, hasta mitad de año seguro que vamos a poder ir, pero si no te da la guita, no sé cómo vamos a hacer, no poder cobrarle a un tipo 50 lucas para ir a comprar a un chico, mucho, así que bueno. Chupe, te agradecemos el rato desde tempranito en la nueva casa de Paredes TV, bueno, y obviamente cualquier novedad, cualquier actividad de las que suele hacer el club en todo el calendario lo vamos a estar ahí comunicando. No, no, muchas gracias, la verdad que estoy re cómodo con ustedes, me dejan contar, me dejan hablar, se me escapa mucho, seguramente se me han escapado un montón de cosas, el club es muy grande, son muchas actividades y algunas lobbyes que me disculpen, pero les agradezco, Luján tiene que saber que acá nomás cinco kilómetros tenemos un club único en la provincia de Buenos Aires, no me quiero agrandar decir Argentina, pero es único, es un club único, disfrútenlo, cuídenlo, 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 cuíden a los que trabajan, a los profesores, a las subcomisiones, cuídenla, ayúdenlo, porque yo veo las instituciones como estamos perdiendo instituciones y me asusta, el último caso que pasó, no sé bien cuál es la problemática de Platense, pero veo a tener un montón de clubes que siempre han tenido mucha actividad y están como flaqueando, es difícil sostener, no hay mucho voluntariado, es muy difícil, falta gente que trabaje, a los pobres que trabajan se los critica y entonces vas cansando gente y cansando gente y vamos a perder instituciones, entonces yo hago un llamado de atención, no para que ayuden al timón, pero ayuden a las instituciones porque son los que nos ayudan a nosotros con nuestros hijos, los míos ya están grandes, pero bueno, los que tienen chicos chiquitos sepan que van a necesitar de los clubes, los colegios son importantes, pero todas las actividades que acompañan al hogar, por lo menos la escuela, el hogar que forma y después tenemos instituciones como los clubes, los grupos de scout, todo eso hay que cuidarlo porque es lo que nos va a ayudar a que tengamos chicos sanos, chicos buenos.